Son ya cinco años en los que Agrocaur le celebra el Día del Productor a sus asociados, con el fin de tener un momento de esparcimiento y resaltar lo importante que es el pequeño productor dentro de la economía del país y la localidad. Bueno, este evento es muy importante para nuestra asociatividad, ya que es un invento de nosotros mismos de cambiar el Día del Campesino por el Día del Productor. Creo que los campesinos son los invitados a una fiesta y un agasajo por su esfuerzo, por su lucha, por su empeño, por lo que le aportan a todo este país de Colombia en nuestros alimentos. Sin ellos, seguro que la canasta familiar de este país no funcionaría. Estas clases de eventos son muy importantes porque aprendemos mucho a nivel de proteger nuestra salud, proteger la tierra, aprender que la naturaleza es algo hermoso que Dios nos dejó y que la estamos acabando. Y por medio de estas charlas estamos concientizados todos en que debemos devolver a una vida muy natural. Pues me gusta mucho este evento porque nos trae mucho beneficio a todas las comunidades. Cada persona que esté aquí asociado le puede traer beneficios más después para sus cultivos, para sus trabajos. Y los invito a cada persona que sea un socio más. Realizando un acompañamiento también a estos grupos organizados, porque desde la Secretaría es una de las líneas estratégicas que está ahí marcada en el plan de desarrollo, fortalecer espacios que tengan que ver con la comunidad, además con sistemas agropecuarios que el municipio lo necesita y ellos a su vez integran este espacio para ir fortaleciendo a cada una de las comunidades que tenemos en el municipio. Este evento se celebra cada año y en esta ocasión se vincularon las casas comerciales de agroinsumos. Quienes fuera de aportar con recursos también dieron charlas sobre sus productos, realizaron sorteos y entregaron pruebas gratis. Nos vinculamos en el evento de AgroCabur, celebrando el Día del Productor con la finalidad de enseñarle a los productores metodologías diferenciadas de trabajo, siempre buscando optimizar sus productividades, sacando productos de mejor calidad, todo ello pues entendiendo que el cambio climático y todas las condiciones abióticas que no podemos controlar son una realidad, entonces plantear estrategias y posibilidades de manejo. El mercado total y digamos la capacidad de nuestro entorno es casi el 70% de la productividad de la zona, entonces es ahí donde nosotros queremos estar y es por eso que se desarrolla este tipo de eventos. Fortaleciendo mucho los conocimientos en la parte de bioestimulación y nutrición especializada en los cultivos, dándoles pues una nueva alternativa y dar a conocer a lo que está volcando pues la humanidad con estos cambios de clima para presentarles una mejor oportunidad para que sus productos sean más sanos, con calidad y que sean de mucha productividad. Soluciones, temas de suelos con esos temas de invierno y productos que se puedan aplicar en todo el ciclo del cultivo. Donde tenemos varios tipos de enfoques en nutrición, protección y maquinaria de equipos, donde tenemos el respaldo de la marca Royal Condor como aliada. Gracias a todas las personas que asistieron, un evento donde se puede replicar con otras asociaciones y con diferentes comunidades. Este es un ejemplo vivo de que la asociatividad es importante dentro de los gremios y más aún cuando son los más pequeños productores los que aún continúan sembrando y cosechando productos diferentes a los monocultivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!